Buenos días. Buenos días. ¿Por qué los enteros empiezan a tomar un caso y a hacer una entrevista? ¿Le parece? Le sugiero que pida el pincho de tortilla. No, 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 que tú no las tiras, ¿no? Mira, mira, aquí lo tienes. Ha dicho que tiene una noticia muy importante y nos ha convocado.